Finalmente el sueldo mínimo quedó establecido para este año en 225.000 pesos. Esto tras un rápido acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, que además fijó un aumento progresivo que terminará en 2016 con un salario mínimo de 250.000 pesos. Una medida celebrada por los dirigentes de la sindical más importante del país, pero que dejó con varias dudas sobre el monto, ya que la misma CUT exigía el año pasado un incremento que llegara a 250.000. De hecho el diputado Felipe de Musi señaló que la CUT y sus dirigentes exigían en el gobierno de Piñera un salario mínimo de 250.000 pesos y sin embargo hoy en día cercanos al gobierno no están ni siquiera peleando por ese valor. En Puerto Montt el presidente provincial de la CUT señaló que el salario mínimo no basta con fijarlo en un monto, sino que ahora hay que ir por la defensa del cumplimiento de ese y otros derechos laborales. No solamente de parte de los parlamentarios de oposición, sino de otros sectores, en criticar a la CUT. La CUT tiene que obedecer a una realidad, tiene que medir también la verdadera fuerza del movimiento sindical, porque hoy en día podremos pedir un salario mínimo de 250.000, 300.000, 380.000 pesos, pero eso tenemos que defenderlo. Y no solamente se defiende en una mesa de negociación, hay que defenderlo también si es necesario con movilizaciones. Por eso el dirigente sindical señaló que dentro de las medidas propuestas está la de reforzar la sindicalización del país y establecer un nuevo código laboral que responda a la demanda de los trabajadores en el siglo XXI. No solamente se quiere fijar el salario mínimo, sino que también establecer una agenda laboral con respecto a fortalecer lo que es la negociación colectiva de los trabajadores, los derechos colectivos de los trabajadores. El sueldo mínimo de 225.000 pesos fijado por el gobierno en acuerdo con la CUT se votará ahora en el Parlamento y comenzará a regir de manera retroactiva desde el 1 de julio. De esta manera, el sueldo mínimo ético propuesto por Monseñor Alejandro Goy en 2006, de 250.000 pesos, será realidad recién en el 2016, una década más tarde, cuando esa cifra gordee un valor actual de 320.000 pesos. ¡Gracias!